Bueno, Paki Leder para la Villa Deportiva, para Impacto Deportivo, y viendo a tus ex compañeros por estos meses, por lo menos, contame un poco cuáles fueron las sensaciones de estos primeros partidos con Instituto, te has adaptado al nivel de juego que impuso el técnico en el conjunto albirrojo. La verdad que muy contento, creo que estuve teniendo un buen rendimiento en los partidos que tuve hasta el día de hoy. Me adapté muy bien, la verdad que muy rápido, pensé que me iba a llevar más tiempo, pero la unión con los chicos, con un par de amigos que tenía ahí, hizo que el proceso fuera más rápido. ¿Cómo lo ves al grupo? Muy difícil de clasificar, ¿no? Entre los mejores, a semis. La verdad, el grupo muy bien, muy unido. Los chicos son repiolas, nos llevamos muy bien, ya comimos un par de asados. Así que, bueno, tengo buenas expectativas, creo que vamos a terminar segundo o tercero. Nos queda meter dos partidos muy importantes, pero creo que si hacemos nuestro juego de local, los vamos a poder llevar para casa. ¿Lo ves con chance, entonces, de meterse entre los mejores? Creo que apuntamos a un Final Four y creo que con mucho esfuerzo se puede lograr. Paqui, a nivel personal, ¿estás conforme? ¿Empezaste del banco, me decías, ya sos titular? Buena cantidad de minutos, buena cantidad de puntos. La verdad que muy contento por mi rendimiento. Creo que siempre se puede dar un poquito más. Yo no me conformo con lo que estoy haciendo, pero tratando de incrementar muchos rebotes, muchas asistencias, que creo que es lo que más déficit tengo hoy por hoy. ¿Ansioso, nervioso, con alguna chance te ves realmente de debutar en Liga o hay que esperar un poco? La verdad que eso llega solo, ¿no? Creo que, bueno, hay que esperar, hay que ir día a día y, bueno, a lo mejor se da, a lo mejor no. Paqui, tenés la idea de volver a Bolívar, de seguir en Instituto, estás conforme allá. Me comentabas cuál es tu expectativa de acá estos próximos meses, hasta junio por lo menos. La verdad que hoy, justo hoy me senté a hablar un poco con mi padre, pero todo bien, o sea, todavía no tenemos nada decidido. Creo que quedan un par de semanas todavía hasta sentarnos a hablar, así que a la expectativa. Amigo, gracias como siempre. Muchas gracias a vos. Gracias.